cordial saludo, esperamos que se encuentre muy bien y bien en este canal que se llama Juan Mati que estamos trabajando en esta serie de videos con ecuaciones diferenciales homogéneas recuerde que para nosotros es muy importante que se vincule al canal con su suscripción tenemos este ejercicio x cuadrado más y cuadrado de x más x cuadrado menos xy de y igual a 0 y lo primero que tenemos que determinar es si esta ecuación diferencial es homogénea si no sabe pues puede mirar los primeros videos de esta serie donde se define como se determina si una ecuación diferencial es homogénea se cumple esta función y uno tendría que hacer dos cambios de variable el primero que x sea igual a y de u o que y sea igual a x de u con eso se busca que la ecuación diferencial se convierta en una ecuación diferencial de variables separables y después de hacer una serie de operaciones algebraicas pues se podrían separar pero al final habría que llegar a las variables iniciales si se decide hacer este cambio de variable tenemos que el diferencial de x será igual a y de u más u de y eso es de reglas de diferenciación o de integración o de integración le recomiendo que las busque y este segundo será x de u más u de x en este caso yo voy a decidir hacer el cambio de variable x igual a y u esa decisión la tomé yo y para hacer eso entonces recuerde que también debo hacer el cambio diferencial en un segundo siempre que encuentre x voy a hacer este cambio entonces tengo que y u al cuadrado más y al cuadrado de x pero recuerde que de x debe cambiar porque cambia el diferencial entonces y de u más u de y que sería la parte del diferencial más aquí también hago los cambios respectivos entonces tengo y por u al cuadrado menos y u que sería x por y de y igual a 0 ahora que voy a hacer pues voy a hacer algebra sencilla y tendría entonces que esto es igual a y al cuadrado u al cuadrado más y al cuadrado aquí podemos pensar en sacar un factor común y y de u más u de y y aquí sigo haciendo pues algebra sencilla y al cuadrado u al cuadrado menos y al cuadrado y al cuadrado y al cuadrado y al cuadrado en este tipo de ejercicios habitualmente uno siempre se va a encontrar no siempre pero en muchas ocasiones que podría sacar un factor común y de toda la expresión y lo podría simplificar entonces podría tener y dos y dos y dos y dos factor de todo todo el ejercicio entonces tendría que esto es igual a u dos más uno que multiplica a y de u más u de y y eso está multiplicando también más y dos que multiplica a u dos menos u de y voy a hacer un paso muy rápido voy a sacar este factor común y lo voy a multiplicar acá siendo así me va a quedar la expresión u dos más uno que multiplica a y de u más u de y más u dos menos u de y listo me haré un montón de pasos y un montón de exponentes solamente con identificar ese factor común que estaba en toda la expresión ahora que voy a hacer voy a hacer algebra sencilla y voy a hacer regla distributiva este con este este con este este con este este con este y estos también entonces ya hemos hecho las respectivas distributivas si quiere para el video ya previsa que fue lo que se hizo este más divide las dos operaciones u cuadrado y u y u más y de u más así es la multiplicación u q de y más u y ahora más este esta distributiva sería u cuadrado de y menos u de y hay expresiones que son similares vamos a buscar si las podemos hallar y hacemos las sumas o las restas estas dos expresiones se podrían restar entonces las cancelamos ahora mi ecuación diferencial está más próxima a ser de variables separables entonces lo que acabo de hacer en este momento fue poner a los de u a un lado y a los de y a un lado entonces tengo u cuadrado u y y de u y esta expresión que tengo acá la puse de este lado y esta también entonces pasa con signo contrario ahora si tiene cara de ecuación diferencial de variables separables voy a sacar un factor común y para que quede los u con los de u y aquí voy a sacar un factor común de y tenemos entonces esta expresión cierto esto tiene cara de ecuación diferencial de variables separables voy a poner a los y con los de y y a los u con los de u entonces haciendo esto rápidamente tendría u cuadrado más uno de u saqué factor aquí rápidamente también partido este que está multiplicando pasa a dividir entonces tengo u3 más u2 y esto es igual a menos diferencial de y sobre y ahora pues tenemos que integrar esto esto es una integral inmediata acá tendré que hacer esto por fracciones parciales esto nos quedará de la siguiente manera entonces integral a ambos lados con eso no hay problema esto es lugar inmo natural de y pero esto de acá pues se vuelve un poco más tortuoso le recomiendo que regrese sobre descomposición en fracciones parciales y me quedará de la forma ya lo he hecho con antelación 2 u más 1 más 1 sobre u que pena este es negativo menos 1 sobre u más 1 u cuadrado y esto debe ser igual a la integral de saco el menos de y sobre y entonces tendría que integrar esto que tengo acá recuerde la regla de integración si usted tiene la integral de f de x más g de x pues es la integral de la primera f de x más integral de g de x realizando estas integrales tengo entonces 2 logaritmo natural de u más 1 menos logaritmo natural de u menos 1 partido entre u más la constante de integración y eso tiene que ser igual a menos logaritmo natural de y solo nos falta hacer un paso más para terminar este ejercicio y recuerde que y había sido igual a u x entonces u va a ser igual a y sobre x entonces tengo que esto es igual a 2 logaritmo natural de u ya habíamos dicho que u era igual a y sobre x más 1 menos logaritmo natural de y sobre x menos y sobre x aquí podría ser usted una ley de extremos y medio más la constante de integración menos logaritmo natural de y podría ser entonces acá esa ley de extremos y medio yo no lo voy a hacer voy a dejar el ejercicio hasta acá espero que tenga un buen día y que este video le haya sido útil recuerde que es muy importante para nosotros que se suscriba al canal la próxima la próxima